Un grupo de activistas entregarán un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le exigen que no se construya en la Sierra de San Miguelito. Un grupo de activistas potosinos, en pro de la defensa de la urbanización de la Sierra de San Miguelito, encabezados por Claudio Hernández y Michel Rodríguez, informaron que el día de mañana, en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras potosinas, le harán llegar un pliego petitorio con el fin de evitar la urbanización de esa sierra. El día de hoy los convocamos aquí para la rueda de prensa, para dar a conocer el planteamiento que le haremos llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita el día de mañana a tierras potosinas. Todo lo anterior después del siniestro que ha habido últimamente en la Sierra de San Miguelito por los incendios que dejaron ver toda la calumnia que hay dentro de esta Sierra de San Miguelito por tratar de urbanizarla. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni. Gracias. 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 Gracias.